La firma Simón dice, dice Quiere que en tu trampolín yo aterrice Me da tos, quiere tos, tos, que se lo desgranice Es de la sociedad guiar, pero que con ella no socialice No polvo gallo, estás cotizá, que no la pise Y sale al pico, baila con tos Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, nadie le dice na' Baila con tos, hace lo que quiera Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, ni uno ni dos Si Eva no se hubiera comido la manzana La vida güera si me la hice mucho más sana Pero como esa cabrona se comió la fruta Por eso hoy en día es chupé rico Pa' salir hay que salir con la lucas Pa' pasarla bien en la mala conducta La colonia que parta, árabe turca Que se forme la trifulca Simón dice, dice Quiere que en tu trampolín yo aterrice Me da tos, quiere tos, tos, que se lo desgranice Es de la sociedad guiar, pero que con ella no socialice No polvo gallo, o quizás que no la pise Baila con tos, ya escucha Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, nadie le dice na' Baila con tos, hace lo que quiera Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, ni uno ni dos Baila con tos, ya escucha Cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? No Siempre en la nota Ya hay la nota Dímelo todo, po De Freezai DJ Fester La firma Kevin, Kevin, Kevin Flores Esto es Rancho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!